Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este canal. Me presento para todas esas personitas nuevas que se van suscribiendo día con día. Muchísimas gracias. Mi nombre es Araí Olvera y pues hoy les traigo un video de recomendando canales del hogar. Pues sí, chicas, ya tiene tiempo que les subí un video, bueno, igual así recomendando canales del hogar, canales de más chicas que nos dedicamos a esto, a grabar rutinas de limpieza, recetas de cocina, bueno, de todo lo que tiene que ver con el hogar. Y hoy pues les traigo un nuevo video recomendándoles esos canales nuevos y pues sí, espero que les guste este video y si es así, no olviden regalarme un like y suscribirse a este canal. Bueno, pues vamos a comenzar con el canal de mi amiga Almis en Casa. Esta es una chica que apenas va comenzando su canal y pues sí, prácticamente tiene muy poquitos videos, pero en esos videos nos muestra pues cómo es que ella antes vivía porque también pues se cambió de casa, tuvo que cambiarse de casa y entonces nos muestra su nueva casa. Y pues también va a estar subiendo videos de limpieza, también va a estar subiendo pues videitos que tienen que ver con el hogar, pero pues ella es nueva en esta plataforma y yo le quiero dar todo mi apoyo porque yo sé lo difícil que es pues salir adelante en esto y que la gente le guste tu contenido. Entonces, pues yo les quiero dar todo mi apoyo y todo mi cariño y todas mis bendiciones para que también sus canales crezcan y que también pues lleguen a sus metas. Entonces, todos los canales aquí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando los links para que vayan directamente a sus canales y que se vayan y se suscriban y que digan que van de parte de aquí de este canal. Y pues la segunda chica que les recomiendo se llama Carly Hernández y como les decía, pues aquí abajito les voy a dejar los links para que vayan directamente a sus canales y ella también es una chica, no sé si sea nueva porque sí tiene como videos ya de años atrás, pero pues a veces uno se desanima y a veces deja de subir videos, pero ahorita yo vi que ya empezó a subir videos, también tiene súper poquitos videos, pero pues yo les recomiendo mucho que vayan a visitarla y que les digan que van de mi parte y que les dejen todo su apoyo y todas sus bendiciones para que sus canales crezcan, porque pues yo creo que ese es el objetivo de todas las que subimos videos por medio de esta plataforma. Entonces, pues sí, vayan a visitar su canal de mi amiga Clary Hernández. Creo que hace ratito me confundí, dije otro nombre, es Clary Hernández. Y a otra personita que les quiero recomendar es a Jessie Home. Ella también tiene un canal muy variado, comenzó a subir vlogs, hace rutinas de limpieza y pues todo lo que tiene que ver con el hogar, organización, compras de despensa y ya saben todo lo que tiene que ver con las amas de casa. Vayan a visitar su canal, se los recomiendo muchísimo, tiene mucha variación en su canal, además tiene una familia súper linda y pues si la quieren conocer, vayan allá a su canal y suscríbanse si les gusta, si es de su agrado. También otro canal que les quiero recomendar mucho es el de mi amiga Carolina Ojeda. Ella es una colombiana hermosa que es una chica preciosa que me encantan sus videos también, igual lo mismo de limpieza. Todos los canales que les estoy recomendando son canales de limpieza y que tienen que ver con el hogar. También nos enseña recetas y la verdad es que me encanta cómo es ella, que a lo mejor muchas de ustedes ya las han de conocer porque de hecho ella tiene mucho más suscriptores que yo, pero ella también es una suscriptora de aquí del canal y ella también a veces, ella también me puso ahí que visitara su canal y todo eso y claro que fui a visitarlo porque cuando ustedes me ponen que vaya a visitar su canal, chicas, les aseguro que sí voy. Voy, dejo mi like y en algunos sí me suscribo, no en todos, pero sí en algunos me suscribo y pues sí, como en todo, ¿no? Los que nos llaman más la atención o con los que nos identificamos más pues es a los que me he suscrito, que son varios, la verdad es que son muchos canales a los que me he suscrito aunque a veces no les dejo comentario, pero a veces es porque voy, veo, estoy viendo los videos si yo estoy lavando trastes o estoy haciendo o picando la verdura o algo estoy haciendo y ya no les puedo dejar mi comentario, pero sí, les aseguro que sí voy y sí los visito y también, chicas, les quiero pedir un favorzote que si aquí abajito en los comentarios dejan las chicas sus canales y les piden que vayan a visitarlos, vayan, en verdad vayan y dense la oportunidad de conocer chicas nuevas y a lo mejor unas nos identificamos más pues con otras chicas o así, ya saben, ¿no? Cada quien agarramos con las que nos identificamos. Otra chica que también les quiero recomendar es el canal de mi amiga Esmeralda Nava ella también es igual lo mismo, hace videos de limpieza, apenas subió un video de renovación de su área de lavado y o sea, sube compras, sube recetas, tiene una sección que es de recetas de cocina o sí, recetas de comida y la verdad es que súper buenas, de hecho hoy yo preparé una de sus recetas que fueron tortitas de atún con soya en salsa verde y la verdad es que quedaron buenísimas muchísimas gracias amiga por la receta ella también pertenece al grupo de Tu Hogar Tu Estilo que ya saben, las espero por allá, por si gustan pasar y acompañarme por allá casi todos los días les subo alguna publicación pequeña o alguna dinámica por allá en el grupo por allá también me encuentran y pues sí, vayan a visitar su canal y díganle que van de mi parte otra que les quiero recomendar es este, es que esbozo me estaba haciendo desatina otra, otra chica que les quiero recomendar también que es una colombiana hermosa también que me encanta, me encanta, me encanta se llama Vives en tu Hogar y ella pues la mayoría es de recetas de cocina hace unas recetas de verdad que se me antojan muchísimo y que quisiera vivir ahí al ladito de ella para que me invitara a comer todos los días porque, o sea, hace unas recetas súper súper ricas y este, y me gusta mucho su manera de ser me gusta su manera de cómo es ella y pues te mando un saludo y un besote y muchas venciones hasta Colombia y pues sí, me encanta, me encanta su canal y pues otro canal que les quiero recomendar también es de mi amiga Rubi Vlogs ella también es una suscriptora muy linda, muy bella amiga, no me olvido de ti yo no me olvido de que tú fuiste desde las primeritas suscriptoras de mi canal y de esas chicas que comenzaron a apoyarme desde el principio y que siempre estaban ahí al pendiente con su like y al pendiente con su comentario y claro que nunca se me va a olvidar y nunca me voy a olvidar de ti hermosa este, pues vayan a visitar también tiene que ver pues su canal con el hogar entonces este, pues ahí les dejo este, esos canales de verdad espero que se den el tiempo de ir a verlas de darles su apoyo de, pues de de darles todo su cariño así como me lo dan a mí este, yo solamente les quiero agradecer todo, todo, todo lo que lo que pues todo el cariño que ustedes me han dado todo el apoyo que me han dado porque cada like que ustedes me regalan cada comentario que me dejan aquí abajo de verdad que para mí es un gran apoyo y pues sí chicas yo espero que que les gusten mucho estos canales y también espero mucho, 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 mucho este que crezcan todas y que todas crezcamos y que todas lleguemos a nuestras metas que tenemos porque yo sé que todas tenemos unas metas yo sé que todas tenemos sueños a lo mejor unos se parecen a otros pero todas tenemos sueños todas tenemos metas todas tenemos propósitos y espero de todo mi corazón y de toda mi alma que de verdad, de verdad se les cumplan y que se cumplan y no solamente a las chicas de los canales sino que a todas en general si haces o no haces videos pero yo sé que tú tienes tus sueños que tienes tus metas de hecho hoy estoy grabando este video es primero de marzo y es principio de semana entonces yo les deseo de todo mi corazón que este mes venga cargado de bendiciones para todos sus hogares para todas sus familias sobre todo que tengamos mucha, mucha salud que eso es lo importante y pues sí chicas yo con esto me despido con esto dejo este video por terminado no olviden regalarme un like si les gustó no olviden suscribirse a este canal aquí abajito en la caja no, aquí abajito hay un botoncito que dice suscribirse píquenle ahí es totalmente gratis no olviden activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un video nuevo YouTube les avise que ya hay nuevo video y también no olviden seguirme por mis redes sociales que yo aquí abajita en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales mi página personal de Facebook mi página oficial de Sara y Olvera la página del canal también la página del grupo de Togar Tu Estilo y también pues mi Instagram ya he tratado de estar un poquito más activa ya he tratado de de ser más comprometida en mis redes sociales y pues las espero también por allá y muchísimas gracias por todo y nos vemos en un próximo video Bye Bye